Me pasó John. Natalia, ¿al fin qué decidieron entonces? Me pasó John. Listo, entonces, así es Natalia. Muy buena la decisión, muy buena líder y yo sé que les va a ir muy bien con el libro Natalia. Entonces, muchachos, con esto terminamos nuestra clase de hoy, no sin antes decirles que en plataforma les va a quedar un tallercito para que por ahí mismo en plataforma me lo contesten, ¿listo? Es sobre la lectura, son como cinco preguntitas, pero hagámoslo con toda sinceridad. Ese taller les va a sumar para el seguimiento que hacemos del 30%. Igual las investigaciones y todo lo que hicimos hoy, también les suma para el 30% del seguimiento que yo hago. No vayan a quedar disgustados, esto es una clase de competencias comunicativas, debemos saber interactuar con los demás, no solamente con diferentes personas, con las mismas personas, porque ustedes en diferentes materias que van a ver, de más que los profes, los van a poner a hacer una dinámica diferente. Yo entiendo que cuando uno empieza la universidad, forma grupitos y uno quisiera estar con los mismos grupitos y todo, pero en algunas oportunidades no se puede. Y de pronto, uno nunca sabe qué se puede estar perdiendo, ¿cierto? Qué se puede estar perdiendo. Entonces, yo los espero dentro de ocho días, escucho comentarios de la clase de hoy, cómo les fue, cómo se sintieron. Profe, una pregunta, ¿para cuándo es la exposición del libro? Sí, pero mira, ¿quién es la exposición del libro? La exposición del libro, espérate, yo miro acá. Profe, creo que no es para el otro martes. Yo miré en el que usted subió. Sí, en plataforma está, siento que esta plataforma está, ¿para cuándo es la exposición de los libros? Recordemos estar pendiente de la plataforma, muchachos, porque la plataforma dice mucho y habla por ella misma. Entonces, cuénteme, Alexa, cómo le fue una clase de hoy. Bien, profe, le iba a hacer una consulta. De pronto, una página en la cual podamos encontrar el libro completo. Está en el módulo, en la página, el libro que les toca a ustedes leerlo. Sí, señora. Pues ahí sí les toca a ustedes descargarlo de internet, porque yo nunca lo he hecho por internet, sino que mis estudiantes siempre lo han hecho en el libro físico. Listo. Pero es una pregunta. Siempre lo leemos en el libro físico. El Principito, hay varias versiones, me parece que hay varias versiones, pues yo estoy equivocada. No, hay varias versiones. Mira a ver si puedes conseguir como la primera versión, que es como la más representativa, como la que no va perdiendo el hilo de lo que es verdaderamente el Principito. Yo de los libros en el internet, soy franca, no sé mucho, porque nosotros siempre lo hacemos con el libro en mano, ¿cierto? Entonces no les podría decir como un libro donde ustedes lo puedan descargar. Sí les pido el favor que antes, como que sea el día antes de la clase o el fin de semana, entre las cuatro o las cinco personas del grupito, se conecten y miren y discutan y miren cómo van a ser la presentación del libro. Listo. Para que todo les quede como bien, Saray, señora. Yo, una consulta, usted decía que el tema de investigaciones y todo eso, por ejemplo, la del día de hoy, ¿usted la toma de lo que nos preguntan en dónde estamos o cómo vamos a hacer esas evidencias? No, yo la tomo para todo el grupo, Saray, porque yo al azar a muchas personas le pregunté y yo parto de que todo el grupo hizo la investigación, listo. Porque es que si yo a cada uno de ustedes le pregunto, entonces nos quedaríamos casi toda la noche y no me daría tiempo para hacerlo otro. No, profe, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué, Natalia? No, profe, porque pues en este momento estamos cada uno desde la casa y si el otro no hace bien, entonces la nota es para todos. No, pero estamos diciendo la investigación que teníamos para hoy, Natalia. Pero yo sí le respondí y usted dijo que no. Es que tú ya me aclaraste aquí quién fue la que no me respondió. Yo leí el chat, Natalia. Pero yo parto de la idea de que yo estoy trabajando con gente muy seria, que ya estamos en la universidad y que hacemos las investigaciones. Entonces, para que no nos quede duda, la próxima vez la subo en plataforma, les abro la plataforma, ustedes me la colocan en plataforma y venimos y lo discutimos acá en clase. ¿Listo? Ah, listo. Por ahí mismo les califico, señor. Bueno, con el tema del libro. En Cineitamos, hacemos un resumen. Ustedes lo leen, Duvernay, y en el momento en que nos toque la exposición de cada uno, ustedes, yo digo, Duvernay, ¿qué libro le tocó a usted, Duvernay? El Principito. Duvernay. Cuéntame, cuéntame qué es El Principito. Lo primero que ustedes deben hacer es hacer la presentación de quién es el autor del libro, El Principito. ¿Viste? Es El Principito, su autor es ta, ta, ta. Ustedes me lo van a decir. Duvernay. Entonces empieza y dice, El Principito. El aviador se encontró, por no decirle así, el aviador se encontró con ta, ta, ta en el desierto, que le pidió que dibujara una boa y empieza. Yo le digo, Duvernay, por ejemplo, César, ¿y entonces qué pasó ahí en el desierto? Y César debe seguir. Todos debemos seguir el hilo del libro. Pero, ¿qué quiero yo? Que fuera de la lectura, que ustedes le puedan hacer al libro, de contarme el libro, lo hagan de una forma como apasionada, como que sí, mire, nos pareció esto chévere. ¿Sí, vio? Es que todos los pasos que yo les dije a ustedes, lo auditivo, lo visual y todo, lo coloquen en el libro y que hagamos una clase bien a mí, un examen bien a mí. ¿Entendimos, Duvernay? ¿Qué otra duda tiene? ¿Qué otra duda tiene? Profesor, solamente leerlo, bueno, tener pues como, ponernos de acuerdo todas y leerlo, bueno, cada uno. Pero hay que hacer algún trabajo, solamente lo que tengamos escrito. ¿Quieres mandarle una exposición o alguna presentación a la plataforma? No, eso es en la clase, que hacemos las cosas. Acá nosotros mismos, usted nos va a preguntar de acuerdo al grupo y se lo vamos a exponer. Pero hacen una buena exposición del libro, bien rica, bien apasionada, como yo les digo. Les voy a decir por qué no. ¿Tiene alguna duración? Hay un libro que es el más larguito, que es Crónicas de una muerte anunciada, ellos se van a demorar un poquito más. Si no alcanzamos en esa clase, lo hacemos en la próxima, ustedes tranquilos, no se preocupen. Les voy a decir por qué no presentación, porque más adelante de la lectura de ese grupo, vamos a hacer, con la lectura del libro, vamos a hacer otra actividad con ella. Y entonces, esa actividad, sí la vamos a subir a plataforma. Listo. Entonces, por eso solamente en este inicio, es solamente la lectura del libro. ¿Entendimos? ¿O alguna otra? Sí, profe, sí. Mónica. Señora, sí, profe, quedó claro. Profe, pero otra pregunta. ¿Habría que hablar solamente, pues, como el autor del libro? ¿De decir como alguna parte de la biografía o con respecto a en qué año escribió el libro? No. La introducción, la única introducción que ustedes hacen es del libro, es el autor y de dónde es. No más. ¿Listo? Ah, listo, profe, listo, gracias. Solamente esa partecita. ¿Qué otra duda tienen? ¿César? César está bien. Natalia. Natalia. Bien, profe. Bien, Natalia, no quede disgustada, que más adelante recogeremos los frutos. Recuerden que el que me haga mejor la exposición del libro tiene la nota del examen del primer parcial y la nota del examen final. Y así, con cada actividad que vayamos haciendo, nos vamos exonerando del examen final. ¿Listo? Eso lo habíamos dicho. ¿La mejor exposición? O sea, que la mejor exposición es el que ya tiene el parcial final o sí, es ese. Sí, exacto. ¿La mejor exposición? Sí. Sí, la mejor exposición gana el parcial final en cinco. Ese grupo que vaya a cinco en el primer parcial y en el parcial final, pues hace las otras actividades, ¿cierto? Pero ya pues no lo puede exonerar, pero sí debe participar en las otras actividades. Cuando haga otra actividad, ya se irá a otro grupo. Otro grupo también ya se puede ir exonerado del examen final. ¿Listo? Todas las actividades que vayamos haciendo se van a ir para el examen final por grupos. Recordemos que yo les dije, por favor, hagamos todas las actividades para que lleguemos todos a un examen final con cinco. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta. ¿Va a haber un orden en el que vamos a empezar las exposiciones o en el orden que nos dijo los libros? Tranquila, que yo doy el orden dentro de ocho días. Ah, ya. O sea, que dentro de ocho días todos debemos estar preparados. Todos deben de venir preparados. Todos, todos. Recuerda que el que nos haga la exposición más amena, el que nos haga, mejor dicho, como ir y soñar, ese grupo es el que se va exonerado para el examen final y tiene cinco en el otro. Dilan, Dilan, no te veo. Una pregunta, entonces, pero entonces el libro, la exposición la decimos como con nuestras propias palabras o como el libro tal. No, con sus propias palabras, los que no entiendan del libro, porque lógicamente no somos capaces de memorizar un libro, ¿cierto? Con las palabras del libro y no, y todo. No, pues sí, pero pues uno también lo puede decir, tal vez como este libro, muchas cosas. No, porque con nuestras propias palabras, Dilan, se va a entender mucho mejor. Bueno, señor. Bueno, Dilan. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, Dilan. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda tienen? ¿Quién es la que es Galicia? ¿Natalia? No, Natalia no. La que está conectada del celular, no sé cómo podemos hacer. ¿Tú tienes en tu casa computador? No, profe. No, no es Daniela. Es una que está conectada de Galaxy A30S. ¿Quién es? Daniela, entonces, ¿cómo haríamos contigo para la exposición? Profe, vamos a enseñar a ver este teléfono, ¿cómo puede organizarlo del video para que no moleste? Pero tú estás conectada del internet de tu casa. Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces, mira, a saber cómo hacemos. Y no sé quién es Galaxy A30S. No sé quién es. Pero la idea es que todos nos podamos comunicar como con, nos podamos ver los rostros. ¿Listo? Entonces, muchachos, fue un placer haberlos visto. Dentro de ocho días la exposición, a la clase siguiente viene el otro tema, que también es para el examen final. ¿Listo? Para ir compitiendo con el cinco del examen final. Dios los bendiga, cuídense mucho y recuerden que no deben salir todavía de sus casas. Chao. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, que descanse. Chao. Chao, muchachos. Chao, niños. Chao, compañera. Chao. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias.